Me voy a echar un fornite, la verdad. Quiero ver si me han dado el código de Jigsaw. Porque ahora mismo veo eso y me mareo, tío. No me han dado lo de Jigsaw. No. No. ¡Eh! Tengo muchas cosas nuevas, eh. Tengo Chac. Billy, ah, vale Lo tenemos, gente Lo tenemos Ey, el estilo con los ojos así, ¿dónde está? Ah, no, que es reactivo Que es reactivo Que guapo Como Wilson Me sirve Yo, pero, ¿por qué? ¿Cómo se llama el set? Para buscar los ítems y eso Marioneta malvada Marioneta malvada Oh, esto es reactivo, ¿no? Esto cada vez que eliminas a alguien, creo Que suena a algo, ¿no? Creo que sí Vale, me voy a poner esto Oh, tú, guapo Marioneta no tiene nada Estela tampoco, Aura tampoco Vale, vale, vale Ah, le motre, le motre, le motre, le motre Le motre, le motre, le motre No, te quiero ver esto con mi personaje Un segundo Te voy a poner esto como Así, y ahora Necesito ver esto Gira la... ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? La cabeza Así te hiciste el isguince Bueno, iría a tenerlo de los ojos estos activados siempre, ¿sabes? Como un estilo adicional Qué guapo Mola, mola, mola Oh, los ojos, qué guapo Y abra boca, ¿eh? Abra boca Caderas, oh no Oh no Oh no Esto va súper lento esto La verdad es que... Go, 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 go No hay gente que va a caer aquí Ahí he visto, ¿no? Ahí he visto cómo estaba el bus Madre mía No lo sé, la verdad No lo sé Posiblemente sí No hay gente que va a caer aquí No hay gente que va a caer aquí Adiós Hay gente por aquí Volando con el Iron Man Está ganada, chicos No es por unfarla, pero esta partida está ganada, chicos Cuatro splashes, ok Duro, duro Estoy in, estoy in Balsa es mía, chat Balsa es mía Balsa es mía, gente Queda alguien más por aquí, eh Queda alguien más por aquí Voy a poner al cien que me da toque Vale Me quedo con los spashes todavía Ok 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 ¿ Ohh qué tal? Ok Y este coche de padre ¿Vosotros no creéis que Billy de Saw iría a una persona y le pondría el corazóncito? No, no, no ¡Vosotros no creéis que Billy de Saw iría a una persona y le pondría el corazón! O sea, los premios del torneo eran 10k para cada uno para los refugios de animales, ¿sabes? Pero nos cortaron, no sé por qué Culpa de la camarera Me quedé sin mojo ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado, gente? ¿Dónde? ¡Eh, señor Biskín! ¡Qué grande! Yo no fallé ninguna baja de él Todas en la cabeza Increíble, tío Increíble, tío Con la partidaza que me estaba marcando 8 kills, tío En top 30 Terrible Iba a on fire, chicos Iba a on fire Ay... Chate, estoy cansadito ahora ¿Cuántas horas hemos hecho hoy? 6.40 Jajajajajajaja Está bien, ¿no? Me voy de vacaciones, chicos Un mes, chao Si